¡Cantamos! ¡Bailamos! ¡Cantamos! ¡Bailamos! En Urupo, Cachua ¡Ciudad, ciudad! ¡Esta timita va para todos los huerfanitos! ¡Así como! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes cómo va! ¡Eso! 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 ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Ima para agarrar que no va! ¡Ima para agarrar que no va! ¡Aguaira erupuna! ¡Ya ma cogerai! ¡Aguaira erupuna! ¡Y a chacaragai! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos Marco! ¡Defiéndete como tú puedas! ¡AEV! ¡Creaciones sin límites! ¡Esta guitarrita! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Síguelo! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Es amargo! ¡Es amargo! ¡Pical esa guitarrita! Esas cuerdas andinas de Chetiria Retumba, retumba esas cuerdas Aguacchagua, arame, e cashpami, iri Aguacchagua, arame, e cashpami, iri Acuera, arupuna, y atraca, aragai Acuera, arupuna, y atraca, aragai Pozón, pozón Ima, pa, jagra, e cashnuga, jagra Ima, pa, jagra, e cashnuga, jagra Arona, guajauan, mamacuragai Arona, guajauan, yaya, curagai Yo, yo, yo Eso es la purita verdad Vamos Porque Dios me dio la vida Porque Dios me dio la vida Para sufrir en el mundo Para sufrir en el mundo Oso Sapa, le, hitai, te cashpami, iri Arona, guajauan, guajauan, yata, guajauan, mamacuragai Echpa, japa, jagra, japa, jagra, jamra Ça, pa, li, hitai, te cashpami, iri Eke, ilia, ike, ixamurogagitate Eita, le, yata, dima Iyamani Con sabano, con sentimiento, para todos los cajamarquinos ¡Eso! Con sabano, con sentimiento, para todos los cajamarquinos ¡Eso! 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 ¡Cira! ¡Cira! ¡Cielo! 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 ¡Eso! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marquito! ¡Vamos Marquito! ¡Vamos! 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 Baila, 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 gózalo ¿Dónde está esa cervecita? Se me seca la garganta Juan Carlos Lecay Salud Gracias Operación Cantina